... Bueno, estamos aquí en el cruce de la Ruta Nacional 33 y 178, donde los trabajadores municipales e integrantes de FESTRAM, pero representantes de las comunas y municipalidades de la región, están haciendo un corte simbólico de rutas para, de alguna manera, visualizar el reclamo del gremio. Vamos a dialogar con Carlos Rodríguez, integrante del Sindicato de Trabajadores Municipales de Casila. Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, acompañado aquí en el corte de ruta por diferentes seccionales de trabajadores municipales de la región, Carlos. Así es, se organizó a través de la FESTRAM y, bueno, los compañeros que acá ven de distintas municipalidades, compañeros también de comuna, delegados, estamos ante esta medida para llamar, digamos, la atención del gobernador ante esta falta de respuesta que tenemos hoy los trabajadores municipales. Carlos, ¿qué seccionales los están acompañando? Bueno, hay de Capitán Bermúdez, de Firmat, compañeros de Cañada de Gómez y, bueno, algunos otros más. ¿Cuál es la modalidad del corte simbólico de rutas? ¿Hasta qué hora van a estar? ¿Comenzó ahora 11, 11 y media? ¿Hasta qué hora van a estar? Sí, no sé, calculo que un par de horas más. Bueno, como verán, ahí no hay tampoco mucho movimiento en las rutas. Pero, bueno, esto es una medida simbólica, como vos dijiste. Y, bueno, esperemos una pronta respuesta del Ejecutivo Municipal de Santa Fe, ¿no? Hace unos días el Ejecutivo, el Intendente de Casilda, en un medio, dijo que iba a tratar de tener alguna conversación. ¿Han tenido algún acercamiento local, al menos, en este sentido? Sí, sí, hemos tenido acercamientos, pero, bueno, la respuesta siempre es la misma. Ellos, aparentemente, les bajan una línea de la provincia, el gobernador, así que están todos en la misma tesitura. Y, bueno, nosotros no vamos a aflojar tampoco ante la negativa de ellos, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, vamos a aprovechar la presencia de Jesús Rodríguez, que es de Capitán Bermúdez, pero a su vez, secretario... Jesús Monzón. Jesús Monzón, perdón. Secretario de Organización, a su vez, de FESTRAN, miembro de la Mesa Paritaria. ¿Cómo le va, Monzón? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están, Jesús, las negociaciones a nivel provincial? ¿Está bastante complicado? ¿O se ve alguna luz de acuerdo? No, las negociaciones vienen complicadas. Nosotros tomamos este tipo de medidas porque no tenemos algo de opinión. El ejercimiento que han hecho los intendentes, lo evaluamos en un plenario de secretarios generales, que fue rechazado por unanimidad. O sea, los intendentes, el 95%, hacen comunicado, el 25%, hacen lo mentiroso. Y si hacemos números, el ofrecimiento no es acumulativo, es remunerativo no bonificable. Una parte en negro, evadiendo caja de jubilación, obra social, y eso es lo que más perjudica. Pero bueno, entendemos claramente, como decía el compañero, que esto es una línea del gobernador, que comenzó a arreglar con los gremios estatales, todas sumas en negro. Y bueno, nosotros tenemos una paritaria distinta, dentro de la ley 99-96, y obviamente hacemos respetar lo que corresponde. Cabe destacar que estamos en la exposición de cualquier tipo de reunión. Ayer por la tarde iba a haber una reunión del Ministerio de Trabajo, donde vuelvo a estar Zoom, nos conectamos desde la federación, y bueno, los ciudadanos de la federación, para el día de hoy a las 18, esperemos poder avanzar, llegar a un acuerdo. La anterior medida de esfuerzo, el Ministerio de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria, bueno, el gremio estaba en el medio de las negociaciones, terminó no acatándola. En este caso, ¿se repetiría esa situación, Monzón? No, nosotros no vamos a acatar la conciliación obligatoria, porque estamos convencidos que esto es totalmente ilegal, hemos apelado con nuestros abogados, hemos recurrido a esta conciliación, y por otro lado, la paritaria se habla claramente del 2008, hace 13 años, con esta paritaria, en la Casa de Gobierno, coordinada por el Secretario de Municipios y Relaciones. Pero bueno, lamentablemente te puedo repetir, te vuelvo a repetir, nosotros no encontramos alternativas en una mesa de negociación, tienen que entender también que los trabajadores municipales, en el mes de diciembre, que no perciben aumento, la inflación que hay, el tema de la pandemia, más del 50% de los municipales de la provincia salió a trabajar desde el 20 de marzo, y eso tampoco lo contemplan los intendentes y presidentes de comuna, exponiéndose de contagios, exponiéndose con el dengue también, haciendo cortes de maleza, desinfecciones, trabajando en salud. Te vuelvo a repetir, estamos a disposición, ojalá que hoy por la tarde, en esta reunión que fue solicitada, en el Ministerio de Trabajo, que nosotros vamos igual sin aceptar la conciliación, encontremos una salida y una solución para los trabajadores municipales de toda la provincia. Teniendo en cuenta que algunas seccionales han decidido no adherirse a las medidas de fuerza, ¿imagina esto como una sensación de debilidad para el gremio a nivel provincial? No, no, te corrijo, esto fue decidido por un plenario, el 99% de los municipios comunes mañana y pasado no está de paro, la excepción es Rosario y tenemos por qué no para, que tienen más de un 80% de los trabajadores. En salud tienen 5.900 trabajadores en salud, y por otro lado tienen varios trabajadores con COVID o cumpliendo otras funciones de guardia mínima. Entonces, ¿qué dice el compañero Rosario? ¿Qué dice el del Junto de Festrán? Que no va a parar, pero que sí va a poner una carpa frente al municipio, va a hacer reuniones con los delegados, va a seguir dentro de la paritaria con nosotros, encontrando una salida para los trabajadores. Esto es la única municipalidad que tuvo este problema y es entendible. Los trabajadores están la mayoría en salud y no pueden dejar de cumplir las funciones como guardia mínima en una pandemia como esta. Por último, Monzón, digo, si no hay ningún acercamiento viable, las medidas de la semana que viene se mantienen también? No, mirá, en esto nosotros somos respetuosos, vamos a evaluar en un plenario de secretarios generales cuáles son los pasos a seguir. Te vuelvo a repetir, ojalá que aparezca una mesa donde se pueda hacer una negociación que le sirva a los trabajadores y si no, obviamente, evaluaremos cuáles son los pasos a seguir, pero no hablamos de medidas de fuerza para la semana que viene hasta que no tengamos el día martes el plenario de secretarios generales para evaluar esta medida. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.